Sí señor, aquí también ya en nuestro programa en Construyendo Ciudad de Bogotá, Región con el doctor César Carrillo, gerente de la agencia comercializadora del departamento de Cundinamarca. Bonito lugar en el que nos encontramos, gerente Melera, saludalo, ¿cómo me le va? Pues no hay nada más agradable que estar entre las matas, ¿no? Y que estar al aire libre y que estar entre los productos agrícolas. Estamos en nuestra salsa. Es lo interesante, hablemos de este proyecto, lo que vamos a encontrar en esta jornada aquí también para 60 Minutos y para Bogotá, Región. Pues hombre, es un evento muy bonito en el marco del Día Internacional de la Agricultura. Ver mercados campesinos, ver una feria de servicios, pues realmente estas son las actividades que se necesitan para impulsar el campesino. La actividad agrícola, yo pienso que viene bien, nosotros venimos como agencia a hacer el acompañamiento, esto es un liderazgo por parte del Ministerio de Agricultura. La gobernación de Cundinamarca está presente a través de la Secretaría de Agricultura y de la Agencia de Comercialización. Y pues evidentemente perseguimos los mismos objetivos, fortalecer la producción, fortalecer el procesamiento y la transformación de los productos. Y en el caso de la agencia, nos estamos enfocando mucho en la etapa de post cosecha, porque yo no sé si usted lo sepa, una de cada tres toneladas de comida se pierden. Y mucho de eso depende porque no sabemos almacenar, no sabemos recoger, no sabemos transportar. Los costos asociados con las actividades logísticas son supremamente altos y la agencia entra ahí a jugar un papel fundamental para aliviar esos costos y para lograr que evadamos intermediarios en el proceso de comercialización de los productos. En esa tonelada que se pierde, o esa tercera parte, ¿dónde queda eso? ¿Se recoge o al final se pierde? No, no, se pierde. O sea, eso es lo que no se puede recoger. O sea, digamos de todos los procesos agrícolas, tanto en la etapa de cosecha como por cosecha y de manipulación de los alimentos, una de cada tres toneladas de comida se pierden. O sea, se van a la caneca. Y eso es inmoral, o sea, eso no tiene otro nombre. Con tanta hambre que hay en el planeta, gente que se acuesta sin comer y que una de cada tres toneladas se pierda. Eso no solamente en Colombia, no hay que decirlo, eso a nivel mundial. Pero esa es una de las batallas importantes que queremos dar desde la gobernación de Cundinamarca porque no se puede permitir que la comida se pierda. Hay que procesarla, están los bancos de alimentos, hay que transformarla, hay que hacer las marcas de Cundinamarca y todo eso es parte de las actividades que están en el libreto de la gobernación precisamente para lograr que los campesinos tengan una mejor actividad comercial. Gerente, el apoyo de parte de la gobernación de Cundinamarca y de la agencia a los agricultores de Sabana Occidente. Nosotros estamos ahorita recorriendo todo el departamento. Hemos estado presentes ya en las 15 provincias de alguna manera. Sabana Occidente, evidentemente, es una de las fuentes de alimentos de Bogotá. Recordar que el 41% de la comida que se come en Bogotá se produce en Cundinamarca y sin lugar a dudas ya estamos haciendo actividades con los alcaldes, con las humatas y con las asociaciones para transportar, para acopiar, para tener puntos de venta consumidor final, para aliviar los costos de la post cosecha y todos esos procesos logísticos, todo orientado precisamente a, otra vez, disminuir los costos y lograr llegar a consumidor final con unos precios más altos para el campesino. ¿Cómo te llegas con una amiga, gerente? Como bien, ¿sabes? Yo he estado estos días allá, ya empieza uno a ver un flujo de personas constante. Empezamos a aprender muchísimo, ya en estos momentos estamos sacando una campaña de escucha de clientes para entender lo bueno, lo malo y lo feo, para lo bueno consolidando y las cosas que debemos corregir, corregirlas. Estamos muy contentos, va a ser un éxito Cunamia. ¿Qué productos encontramos en Cunamia, gerente? En Cunamia, pues como tenemos cinco líneas de negocios, pues el tema del restaurante, pues recoge todos los productos agrícolas, también tenemos el fruber y ahí tengo que darles una chiva. Vamos a arrancar con nuestro e-commerce, con www.cunamia.com. En un par de semanas estaremos lanzando nuestro e-commerce para que todos los bogotanos y cundinamarqueses podamos pedir nuestro mercado por Cunamia. Y eso va a ser una maravilla, nos lo llevan a la casa, a precios competitivos, bien empacado, fresco y pues además producido por nuestros cundinamarqueses y la plata le llega directamente al campesino. Entonces, redondeando la pregunta que me hace, también está todo el tema de artesanías, también está todo el tema de turismo y pues evidentemente el bar. Ahí está toda la crema innata de los productos cundinamarqueses a los ojos de los compradores más exigentes nacionales e internacionales. ¿De cierre este tipo de eventos se debía tener una mayor promoción? Yo sé que no proviene de la agencia de comercialización del departamento de Cundinamarca, pero por el sitio y todo lo que está viendo uno, ¿debería tener una mayor difusión? ¿De pronto no hacerlo entre semanas, sino un fin de semana también, gerente? Sí, y hacerlo más seguido, y hacerlo en diferentes escalas, y hacerlo en los municipios también. Algo que vamos a tener también, otra chiva, me sacó usted dos chivas. A ver, a ver, cuente. Vamos a tener una especie de competencia de ferias agroalimentarias entre municipios, de tal forma que en cada municipio, los que se metan en el programa, haremos unas ferias parecidas a esta, o sea, una especie de fiesta, donde haya comida, donde haya música, donde haya alimentos, para reactivar la economía local, para reactivar el turismo, y haremos una competencia entre municipios, habrá un premio para el municipio que mejor lo haga, trataremos de fomentar los flujos de personas de un municipio a otro, y de Bogotá, los municipios, para que vayan a comprar, y esa es una de las actividades más lindas que haremos el primer semestre del siguiente año, para estimular turismo, para estimular la parte agrícola, y para estimular la economía de los municipios. Y ojalá con menos pandemia, ¿no? Pues, estamos haciendo esto todo en el marco de cuidados bioseguros, tenemos que aprender a vivir ya con la nueva realidad, hoy estamos al aire libre, precisamente eso es una cosa muy bonita, estamos respetando las normas de bioseguridad, y evidentemente tenemos que volver a la normalidad con mucha responsabilidad.